Abogado Raúl Pineda, esto que está ocurriendo en el Congreso, ¿podría ser el detonante, podría ser esa bola de nieve que al final podría terminar en una crisis política en el país por esa falta de consensos y que este Congreso no avance? Pues yo más bien la denominaría la crisis de la crisis, en crisis ya estamos. Honduras ha pasado del lugar 132 al 180 en la calificación de países corruptos y no quiero acusar a este gobierno porque este gobierno todavía no tiene escándalos de corrupción del modelo de hospitales móviles o del caso del seguro. Pero sí tiene problemas relacionados con el famoso decreto de impunidad. Esa es una vergüenza para los políticos que apoyaron ese tipo de decisiones. Las exportaciones han bajado un 6%, hemos perdido 600 millones en la inversión extranjera en lo que va del año, teníamos casi segura la cuenta del milenio, y lamentablemente con ese fallo de la Corte Suprema y al intimando el decreto de impunidad, pues sencillamente nos alejamos de la posibilidad de tener acceso al menos a 400 millones de dólares de ayuda gratuita, lo que significa que ya estamos en crisis, lo que falta es la crisis de la crisis. Cuando la gente empiece a pensar en que las instituciones no sirven para nada, hay crisis en los partidos políticos, hay falta de liderazgo, hay crisis en salud, en seguridad, en economía, en el medio ambiente, no hay una posición clara de la sociedad y del gobierno en cuanto al manejo de ciertos temas. La población vive bajo una cuadratura ideológica de que para tener acceso a un cargo donde se pueda servir el país, no basta que usted sea una eminencia, sino que tiene que llevar el carnet de haber votado en las internas de Libre. Gracias.